Antes de empezar a realizar un ajuste de una imagen en Photoshop, nosotros necesitamos ser capaces de realizar una evaluación de esta imagen. Esto es, porque necesitamos identificar cuáles son los problemas que tiene la imagen. Si no somos capaces de identificar esos problemas, pues difícilmente vamos a poder hacer una correcta corrección de esa imagen. De hecho, lo que podríamos hacer es al revés. Podríamos agravar los posibles problemas que tenga la imagen, o podríamos tener incluso una imagen que no tiene problemas, pero que nosotros le vamos a agregar esos problemas, tratando de corregir un inconveniente que no existe. Nuevamente, es muy importante que nosotros aprendamos a identificar si la imagen tiene problemas, y si tiene problemas, cuáles son esos problemas que vamos a necesitar corregir. Aquí tenemos tres imágenes, evaluar2, evaluar3 y evaluar.jpg. Estas tres imágenes se encuentran en la carpeta de ajustes. Y la primera evaluación que nosotros normalmente hacemos a la imagen es una evaluación visual. El problema con las evaluaciones visuales es que si el inconveniente que tiene la imagen, o el problema que tiene la imagen y que necesita corrección, no es un problema muy grave, entonces a veces nosotros lo pasamos por alto, porque nuestros ojos son muy fáciles de engañar. Esto quiere decir que nosotros podríamos ver, por ejemplo, esta imagen, y podríamos pensar que esta imagen no tiene ningún tipo de problema. No siempre vamos a tener una imagen al lado, una imagen correcta, que nos permita hacer esa comparación. Entonces, como no tenemos siempre la imagen base de comparación, tenemos que asegurarnos de tener un juicio correcto sobre la imagen. Recuerden, dado que nosotros podemos confundirnos rápidamente, fácilmente, dado que nuestros ojos son muy fáciles de engañar, entonces, idealmente, deberíamos de hacer uso de las herramientas de Photoshop para realizar esas evaluaciones. Entonces, la primera evaluación que yo voy a realizarle a esta imagen es una evaluación del rango dinámico. ¿Qué quiere decir esto? De la información que hay, desde las sombras hasta las luces de esta imagen. ¿Y con qué herramienta yo hago esa evaluación? Con el histograma. Vamos a abrir entonces el histograma, bajo el menú Window o Ventana, Histogram o Histograma. Aquí tenemos el histograma. Voy a decirle que quiero ver información de luminosidad. Y aquí podemos identificar un problema. Sin embargo, la información no está actualizada. Entonces, hago clic sobre este icono, pero aún así, me está mostrando el gráfico que la imagen tiene un problema. La información que tiene la imagen no es una información que va desde las sombras hasta las luces. Por lo tanto, tenemos un problema con el contraste de esta imagen. Recuerden, de aquí hacia la parte izquierda no hay información en esta imagen. Y de aquí hacia la parte derecha no hay información, o si hay información es muy poca. Tenemos un problema de contraste. Ahora, ya hemos identificado el problema inicial que tiene la imagen, que es un problema de contraste. Una información de valores de luminosidad. Lo segundo que normalmente evaluamos en una imagen, es si esta imagen tiene problemas de color. Esto es más complicado todavía. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir un panel que se llama el panel Info o el panel Información. Y voy a buscar un área que yo considere neutra. Recuerden que no necesariamente estamos buscando el valor 128, 128, 128, sino que podemos buscar un valor neutro que ya sea, esté en las luces, en las sombras o en los medios tonos. Como no tenemos un valor fácilmente identificable como neutro en las luces, tampoco en los medios tonos, pero sí tenemos un cabello que probablemente sea nuestra mejor opción. Entonces voy a colocar el puntero sobre un área oscura del cabello. Y observen que los valores RGB son iguales. 57, 57 y 57. Esto quiere decir que este es un valor neutro. Y esa característica de valor neutro en estas áreas de sombras del cabello, nos indica que probablemente la imagen no tenga inconvenientes tonales, inconvenientes de color. Esto lo podremos saber después de que hayamos corregido el primer problema, que es el problema de contraste. Si corrigiendo el problema de contraste no vemos problemas de color o problemas de tonalidad, entonces no necesitamos corregir esa parte. Vamos a seleccionar ahora esta imagen que se llama Evaluar 3. Aquí pasa algo similar. Si no tenemos un punto de comparación, también podemos confundirnos. Sin embargo, como podemos comparar con esta imagen, observen que aquí nos estamos dando cuenta que aunque esta imagen tiene un contraste correcto, un contraste mejor por lo menos que esta imagen, Evaluar 3 sí tiene un problema tonal. Puede que no identifiquemos exactamente si la imagen tiene mucho rojo o tiene mucho amarillo, etc. Pero sabemos probablemente que tiene un problema. Sin embargo, si no estamos seguros, pues vamos a seguir evaluando con las herramientas de Photoshop. Lo primero que voy a hacer, recuerden, es identificar el rango tonal de esta imagen, actualizo la información, tenemos también un problema de contraste, no es tan grave como esta otra imagen. Esta está más grave, pero igual tenemos un problema de contraste. Adicionalmente, sin embargo, necesitamos evaluar si tenemos un problema de tonalidad, un problema de cast o de tendencia hacia cierta tonalidad indeseable. Lo que nosotros buscamos en términos tonales es un correcto balance de color. Recordemos que el balance de color corresponde a la correcta combinación de los componentes lumínicos de rojo, verde y azul, los cuales van a generar una tonalidad natural de la imagen. Si no existe un correcto balance, sino que, por ejemplo, hay más color verde del que debería de haber, entonces ese desbalance me va a generar algo que nosotros llamamos un cast, o una tendencia hacia ese color. Voy a abrir entonces el panel Info. Ya sé que es este ícono, entonces simplemente hacemos un clic y vamos a leer la parte que corresponde al valor neutro. Y aquí nos damos cuenta que el valor rojo y verde no es idéntico en ese punto en particular, pero sí es muy similar. Mientras que el valor azul es un valor que se encuentra muy bajo. Como ese valor azul está muy bajo, entonces los valores rojo y verde, o la combinación de los valores rojo y verde, están haciendo que se note muchísimo ese cast. Lo que nosotros necesitamos saber es cuál es la combinación de color que resulta del verde y del rojo. La combinación de color que resulta del verde y del rojo es el amarillo. Eso lo podemos ver en un círculo de color. Ustedes pueden buscar en internet un círculo de color fácilmente y se van a dar cuenta de eso. Recuerden, la combinación de rojo y verde da como resultado amarillo. Y por ese motivo se nota un cast amarillo en el cabello. Lo que nosotros vamos a hacer entonces es a compensar ese cast aumentando el valor de azul para que sea un valor homogéneo comparado con los otros valores rojos y verdes. Esa es la corrección que nosotros necesitamos hacer a esta imagen. Y finalmente, tenemos una tercera imagen que se llama simplemente evaluar. Vamos a abrir el histograma. Observen que este histograma me está mostrando un gráfico donde se refleja que la información de esta imagen está mucho mejor distribuida que en los ejemplos anteriores. Quiere decir que esta imagen no tiene problemas de contraste o por lo menos los problemas de contraste son mucho más pequeños. Y al ser más pequeños, son más fáciles de corregir. Ahora vamos a abrir el panel de info. Vamos a leer la información de color. Y observen cómo tenemos aquí el valor 888 en rojo, verde y azul, totalmente neutro. Aquí los valores no son exactamente iguales, pero son muy similares. Esto quiere decir que esta imagen no tiene un cast o una tendencia hacia uno de los tres colores, sino que tiene un correcto balance. Ahora, no necesariamente puede ser así. Puede ser que nosotros necesitemos evaluar otras áreas. Por ejemplo, puede ser que nosotros necesitemos evaluar áreas de luces. Entonces, tendríamos que buscar un área de luces, leer ese valor y ver si por lo menos tiene valores que sean similares. En este caso, tenemos valores relativamente similares, 200, 223 y 239. Observen cómo los valores más altos corresponden a los valores de azul y a los valores de verde. La combinación de azul y de verde da como resultado cian. Y por ese motivo es que este color que nosotros estamos muestreando en este momento es claro, pero es un color cian. Básicamente lo que les quiero mostrar aquí es que debemos hacer uso de todas las herramientas posibles dentro de Photoshop para tratar de hacer una evaluación totalmente objetiva de nuestra imagen y de esa manera podamos evaluar, identificar cuáles son los problemas que existen para asimismo corregirlos. ¡Gracias!